...ambos equipos con tres faltas personales. Juega Pau Rivas. Sanemeterio quiere bajar de los 10 ahora. Fuerza la falta, va a tener tiros libres, la falta de Kessely. Tercera, importante esta falta de Marco Kessely porque su hombre sustituto, el lituano Fechevichos, está con dos. Tiros libres para Fernando Sanemeterio. Sí puede ser importante, primero por ese tema que comentabas de la acumulación de faltas, tanto de él como del lituano. Y luego porque poco a poco eso le puede dar más confianza todavía a Sanemeterio para ser más ofensivo en los ataques del caja laboral. Como todos los dos, Fernando Sanemeterio, buen porcentaje tiene el caja laboral por encima del 80%, 10 de 12. Cuando Lucas, 8 segundos de posesión, el lanzamiento, el pase, vaya tapón ahora de Teletovic sobre Kyle Hines. Veremos si esta es la acción que anima al caja laboral. Mira, 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 taponazo de Teletovic. Teletovic, vamos a ver si, como decías, yo creo que necesitan una acción, algo que cambie esta dinámica, ¿no? Del trantrán, ¿eh? Exacto. Ahí va Espanulis, que pase ahora para Kessely, libre de marca Kessely. Estaban mirando ya el lanzamiento de Espanulis. Vaya asistencia y vaya canasta. 41-51. Espanulis tiene una grandísima virtud que creo que comparte con Juan.